¿Están haciéndolo las agencias grandes en este sentido? Agencias grandes están contratando agencias dedicadas al social media para hacer los trabajos. Nosotros cuando nacimos, nacimos con esa visión de trabajar para agencias, de dar el servicio de social media exclusivamente para agencias. Pero le daban tan poca importancia a nuestro trabajo que ellos mismos nos ponían delante del cliente. ¿Ves? Porque les parecía tan poco importante lo que nosotros hacíamos que tal, entonces claro, terminaba yo siendo directora creativa o vicepresidente creativo o as consultora de social media en 15 agencias distintas. Y ya los clientes no son tontos, ¿sabes? Pero tú no estás enseñando... Claro, no lo entiendes. Pero es porque no le daban valor ni importancia al trabajo que nos estaban entregando. Y a nosotros nos pasó de que trabajar, de estar creados para pensar, de trabajar solo y exclusivamente con la agencia, nos hemos trasladado a trabajar directamente con clientes. Pero porque son las agencias las que nos han puesto delante, no nosotros. Increíblemente. Y yo he tenido que crear un departamento de servicios al cliente porque no me ha quedado más remedio, ¿sabes? Que no era mi intención. Y eso, pero es eso. Las agencias de... Las grandes agencias están con pequeñas agencias de social media. Todas, ¿no? No. Hay algunas que han hecho intentos de crear sus propios departamentos pero no les ha salido muy bien. Porque no es un experto en social media alguien que tenga colegas en Facebook. Todavía se siguen viendo barbaridades como esas. Ayer estaba leyendo un artículo donde me citaban y es que decía la chica que hacía la revisión de esto, decía... Pero es que claro, es que el tener... Bueno, ya no 500, sino 1500 amigos no significa que esa persona sepa cómo utilizar Facebook o sepa desarrollar una aplicación o marcar una estrategia de cómo comunicar y fidelizar y crear un engagement en condiciones dentro de los, por ejemplo, de casos específicos de Facebook o en Quora, o en Twitter, o en Small World o en Beautiful People. ¿Cómo haces? Entonces, no porque tengas más amigos o más followers, sabes más. Puedes tener a lo mejor más tiempo haciéndolo pero el más tiempo haciéndolo no necesariamente significa que sepas hacerlo mejor. Entonces, ahí va parte del rollo, ¿sabes? Ahí va parte del tema. Entonces, pues mientras sigamos considerando que esta pata no es importante en el momento que las grandes agencias vean que esto se lleva un presupuesto importante de su beneficio ahí ya las cosas van a cambiar. Y ahora yo creo que este año se van a estar dando cuenta de que se está llevando una pata interesante. no la más grosa, no la más grande, no la más importante. Gracias.